Música Iniciamos nuestro noticiero desde el Centro de Justicia de Santiago. Este lugar alberga 15 juzgados de garantía y 7 tribunales orales en lo penal. Desde acá los invitamos a conocer titulares. Histórico fallo dio custodia de hija a pareja de mujer lesbiana que falleció, lo que marca jurisprudencia para familias homoparentales. Graves amenazas a fiscales y jueces obliga al gobierno a brindarles protección policial. El 11 de agosto fue un día histórico. Después de 8 meses de juicio, la pareja de una mujer lesbiana consiguió el cuidado personal de una niña de 3 años luego que su progenitora falleciera. Se trata de un paso importante para el reconocimiento de las familias homoparentales, situación que no está reconocida en el ordenamiento jurídico chileno. Después de 5 años de la presentación del proyecto original que dio forma al Acuerdo de Unión Civil, la promulgación de esta normativa permitirá a parejas de convivientes de igual o distinto sexo ser reconocidas como una familia por el Estado chileno. Se trata de una normativa que, entre otras materias, regulará aspectos patrimoniales, laborales, previsionales, de salud y familiares. Pero en el caso de las familias homoparentales, ¿cómo procederá esta ley en la custodia de los niños cuando el padre o madre biológica estén inhabilitados para hacerlo? Permite no solo a los ascendientes, a los abuelos, a un tercero, poder optar al cuidado personal de los niños cuando los padres están inhabilitados físicamente o moralmente, etc. Y ese derecho es en función, por supuesto, del interés superior del niño. Vale decir, de la posibilidad de mantener el arraigo con la familia que ella, en este caso la niña, conoce como su familia. El 11 de agosto de este año será recordado como uno de los días más importantes para Valesca Silva. Es que tras ocho meses de intenso litigio, el primer juzgado de familia de Santiago le otorgó el cuidado personal de Javiera, una pequeña de tres años que crió junto a su pareja y madre biológica de la menor, hasta que un agresivo cáncer le provocó la muerte. Dice que la lucha por el reconocimiento de la maternidad lésbica le dio las fuerzas para seguir adelante con el proceso judicial y el duelo de perder a su pareja. Independiente al muchacho, sí, no está el otro pilar fundamental que era Magali, pero era nuestra familia igual. Y nosotros, o sea, como lo hacíamos cuando estaba ella viva, que luchábamos, damos todo por nosotros, que nos valoraran, nos respetaran, y yo lo iba a seguir haciendo por nuestra familia, por la Javiera, por nosotras tres. Según expertos, pese a que aún no entra en vigencia el acuerdo de unión civil, los jueces de familia tienen facultades para el reconocimiento de maternidad lésbica, como en el caso de Valesca Silva. Tiene que haberse fundamentado en el hecho de que si ya implicaba una pérdida, la muerte de la madre, evidentemente implicaría otra pérdida para el chico, la pérdida de este otro padre que no es biológico, o otra madre que no es biológica, pero que ella reconoce como tal. Reconocimiento que significa un precedente para otras familias homoparentales, pese a que para ellos la adopción no es reconocida por el ordenamiento jurídico chileno, pero que tuvo una historia con final feliz para Valesca y su pequeña hija. Se lo voy a contar con la lucha que vi por ella, la lucha que vi por nuestra familia, para que nadie nos pasara a llevar y nos dijera, no sé, ya las separamos, no podíamos estar más juntas. No, es decir, lo logramos, estamos juntas y es lindo porque no voy a poder pasar todos los procesos con ellos. Nadie me lo va a impedir. A partir del 21 de octubre se podrán realizar las primeras uniones de convivientes civiles, figura que se sumará a las de soltero, casado, divorciado y viudo, que ya eran reconocidas por la legislación chilena. Amenazas de muerte, amedrentamientos y acosos a familiares son los delitos a los que se ven expuestos autoridades ligadas a la justicia. En el Ministerio Público existe un protocolo para el resguardo de la seguridad de los fiscales y en el Poder Judicial, Gendarmería está a cargo de la protección de los funcionarios. El lunes 17 de agosto, una bomba de ruido explotó cerca de la casa del fiscal Gajardo, quien está representando al Ministerio Público en el caso Penta. De inmediato comenzó una investigación a cargo de carabineros para dilucidar si se trató de un acto de amedrentamiento contra el persecutor. Durante los últimos ocho años, 103 fiscales denunciaron haber recibido amenazas por el ejercicio de sus cargos. En 2014 se presentaron 44 acciones judiciales para evitar estos delitos, un 50% más que otros años. La División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional es quien monitorea los casos denunciados y adopta acciones de prevención y cuidado para los fiscales. Es de resorte del fiscal convocar a la carabinero, a la policía de investigación, a la PDI, para que se adopte una estrategia de protección acorde al caso particular que enfrenta ese o esa fiscal. Las amenazas, hostigamiento e intimidación son delitos estipulados en el artículo 268 del Código Penal y están penados con 61 a 301 días de cárcel. Adicionalmente, existe un protocolo de protección de los fiscales que cuentan con medidas que van desde teléfonos satelitales a protección policial, incluso cambio de domicilio del persecutor. Estas precauciones son financiadas con la Ley de Presupuesto de 2015 que asignó 200 millones a este ítem. Las medidas de protección pueden ser muy variadas. Hay situaciones en que, por ejemplo, se le pone una protección policial, otros casos donde se resguardan su lugar donde vive, las formas de traslado que pueda tener. En el caso de los jueces y funcionarios del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Gendarmería le ordena su custodia y la de tribunales. En la Corte Suprema existe un destacamento de 58 gendarmes que velan por la seguridad del Palacio. También cuentan desde hace 15 años con un detector de metales y 70 cámaras de seguridad. Principalmente la seguridad interna, todo lo que tenga que ver con la seguridad interna. Desde la llegada de todos los señores ministros, desde el señor presidente de la Corte Suprema, hasta el último funcionario judicial y los expedientes también que están a resguardo dentro de este edificio. Con el inicio de la reforma procesal penal se cambiaron los protocolos de seguridad de los funcionarios que participan de un juicio penal. Es común ver a los fiscales que asisten a los tribunales acompañados por la Unidad de Protección de Personas Importantes de Carabineros, los que deben evitar agresiones a los persecutores. Ellos se suman al destacamento de gendarmería encargado de salvaguardar a jueces y procesos judiciales a lo largo del país. Conocido como Don Tinto o el presidente de los pobres, aclamado por el pueblo por el impulso de las políticas públicas a favor de los más vulnerables, Pedro Aguirre Cerda fue el primer presidente del periodo de los radicales. Enseguró la frase, gobernar es educar, marcando el énfasis que le daría a su mandato. Uno de los ejes fundamentales de su campaña fue el lema gobernar es educar y lo reafirmó en su discurso como presidente de la república realizado en 1939. Pedro Aguirre Cerda es un símbolo de la educación en Chile. Construyó más de 500 escuelas, con lo que el número de alumnos matriculados tuvo un notable incremento en el país. Pedro Aguirre Cerda dejó una herencia educacional bastante rica. En primer lugar fue una de sus principales preocupaciones, de hecho el lema de su gobierno era gobernar es educar. La construcción de escuelas adquirió un énfasis bastante fuerte en su gobierno. Nació el 6 de febrero de 1879 en Pocuro, cerca de los Andes. Financió sus estudios universitarios como profesor en distintos liceos y además impartió clases gratuitas a obreros. De esta manera en 1900 logró titularse como abogado y profesor de filosofía y castellano en la Universidad de Chile. Aguirre Cerda primero entra a estudiar al Instituto Pedagógico para sacar la carrera de profesor en castellano y después va a entrar a estudiar a la Universidad de Chile que era la madre del Instituto Pedagógico a estudiar Derecho. Ya a mediados de 1900 ya va a ser abogado. Fue profesor de educación cívica en la Escuela de Suboficiales del Ejército, en el Liceo Barros Forgoño y en el Instituto Nacional. Ingresó al Partido Radical y en 1906 a la masonería. En 1910 continuó sus estudios superiores en Derecho y Economía en Francia y de regreso a Chile inició una exitosa carrera política que culminó en diciembre de 1938 cuando asumió como presidente de la República apoyado por el Frente Popular. Aguirre Cerda era un candidato al Partido Radical que estaba incluido en una coalición política que se denomina el Frente Popular. Ahora, Aguirre Cerda pertenecía al ala liberal del Partido Radical, lo había sido desde toda su vida, pero efectivamente en esta coalición de partidos de izquierda Aguirre Cerda se termina convirtiendo en el candidato de consenso. Otro de sus grandes logros es la creación de la Corporación de Fomentos a la Producción Corfo como parte de un ambicioso plan de desarrollo económico que apuntó a la industrialización del país. La creación de Corfo yo diría que es una de las cosas más importantes que realizó Pedro Aguirre Cerda, yo diría que es la creación más importante de su gobierno en el sentido que crea una agencia estatal que va a estar encargada de varias cosas. En primer lugar, va a estar encargada del fomento productivo y de asumir labores de planificación. Su gobierno también destacó por desarrollar una activa política cultural. En 1939 promovió el otorgamiento del Premio Nacional de Literatura a Gabriela Mistral, pese a que lo obtuvo recién en 1945. También ordenó elaborar un proyecto de ley para crear el Premio Nacional de Literatura que finalmente fue promulgado en 1942. Yo diría que tiene que ver un poco con el énfasis de la época, las preocupaciones por la educación de Pedro Aguirre Cerda y especialmente también la sensibilidad literaria muy fuerte que él tenía y hay que recordar que él había sido muy amigo de Gabriela Mistral, de hecho le dedicó algunos de sus libros. Después de su muerte, la figura del presidente se consolidó en el imaginario popular a través de Juanita Aguirre Luco, con quien estuvo casado. Ella siguió mostrando una activa función social que ayudó a destacar la figura de Pedro Aguirre Cerda como exponente de una política popular puesta al servicio de los demás. En nuestra siguiente cápsula educativa les contamos en qué consiste la malversación de caudales públicos, un delito que dependiendo de su gravedad es castigado hasta con 15 años de prisión y el pago de millonarias multas. Relacionada con los delitos de falta de probidad, la malversación de caudales públicos es el empleo indebido o mala inversión de los fondos públicos. Está regulado en el título quinto del libro segundo del Código Penal sobre los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Código Penal contempla la malversación como la sustracción de fondos, distracción de fondos, aplicación pública diferente y la negativa a efectuar un pago o entrega de fondos. El artículo 233 del Código Penal sostiene que la malversación se concreta cuando un empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos se apodera de estos o bien facilita que un tercero lo sustraiga. La malversación de fondos de entre una y cuatro unidades tributarias mensuales es castigada con 541 días a tres años y un día de cárcel, además de una multa de 5 UTM. Si un individuo sustrae entre cuatro y cuarenta unidades tributarias mensuales, la pena se aplica desde tres años y un día a cinco años de presidio con una multa de 6 a 10 UTM. Cuando la malversación de caudales públicos excede las 40 unidades tributarias mensuales, el involucrado deberá cumplir presidio mayor en sus grados mínimo a medio, pena que parte los cinco años y un día y podría llegar a los 15 años de cárcel. Además, contempla el pago de una multa de entre 11 y 15 UTM. En todos estos casos, la malversación de fondos es castigada con la pena de inhabilitación absoluta temporal a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Destellos es el nombre del segundo libro escrito por Roberto Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. El magistrado decidió lanzar esta recopilación de poemas en la ciudad de Coyhaique. Estas y otras informaciones son parte del siguiente bloque de contingencia. El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, lanzó su segunda obra literaria que compila los poemas que el magistrado escribió durante 15 años. El libro Destellos habla sobre las cosas que iluminan el diario vivir de las personas y su autor decidió presentarlo en la región de Aysén acompañado de diversas autoridades judiciales, funcionarios, familiares y amigos. Estar en la Patagonia por lo que representa la Patagonia. Porque esta zona es de hombres esforzados. Es de aquellas personas que tienen que sobreponerse a lo que es todas las dificultades que presenta la geografía, el clima, las distancias. Y por lo tanto tiene una peculiaridad especial. El libro fue presentado y comentado por los magistrados de Puerto Cisnes y San Vicente, Juan Mijovilovich y Víctor Illich, quienes destacaron el estilo de la obra. El libro es un llamado, una motivación a la supervivencia en la cotidianeidad, a poder romper lo rutinario, pero con una convicción de poder hacer las cosas mejor. Destellos, como su propio nombre lo indica, es un libro luminoso, luminoso en el mejor sentido de la palabra. Es un libro que nos entrega pistas y nuevas sobre lo que significa la vida, lo que significa estar consciente de la vida. El Juzgado de Letras de la Unión incorporó a principios de septiembre el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Con esto, se unió a la lista de tribunales del país que modernizaron y volvieron más expeditas las actuaciones judiciales. El nuevo sistema implica que las demandas y escritos ingresados al tribunal estarán disponibles para los abogados, litigantes y la ciudadanía a través de la página web del Poder Judicial. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción celebró el Día del Foro y la Magistratura, actividad encabezada por los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmech y María Eugenia Sandoval. Durante la conmemoración que recuerda la instalación del Tribunal de Alzada en la ciudad penquista, los asistentes abordaron la modernización del Poder Judicial, la transparencia y la cercanía con la comunidad como materias principales de la jurisdicción. El 16 de junio pasado se cumplieron 10 años desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en Santiago y precisamente el Centro de Justicia ha sido el emblema de la modernización del Poder Judicial. Desde acá nos despedimos como siempre dejando a los invitados para que revisen las diversas plataformas judiciales del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición. ¡Gracias!